Puedo sentirte en cada flor que miro En el aire y las botas de rocío Tengo la fe de que estás junto a mí Y lo que soy, lo soy gracias a ti Me has enseñado como caminar Por eso es que me voy a arrodillar Te quiero dar las gracias por mi vida Porque me regalaste un nuevo día Madre mía, virgencita mexicana Gracias por cada mañana que me has permitido ver Por el sol, por la luna, por los mares Por tantos bellos lugares No sé cómo agradecer Madre mía, morenita de mi vida Sé que tú eres quien me cuida Puedo sentir que estás aquí Y las veces cuando pienso que no aguanto Tú me abrazas con tu manto Nada más lo pasará Tú me quieres como si fuera tu hijo Muchas gracias por querer ser mi mamá Y gracias por quererme como tu hijo, madrecita querida Y es falta la recia Me has enseñado como caminar Por eso es que me voy a arrodillar Te quiero dar las gracias por mi vida Porque me regalaste un nuevo día Madre mía, virgencita mexicana Gracias por cada mañana que me has permitido ver Por el sol, por la luna, por los mares Por tantos bellos lugares No sé cómo agradecer Madre mía, morenita de mi vida Sé que tú eres quien me cuida Puedo sentir que estás aquí Y las veces cuando pienso que no aguanto Tú me abrazas con tu manto Nada más lo pasará Tú me quieres como si fuera tu hijo Muchas gracias por querer ser mi mamá